No, pues súper contentas, súper bien, tuvimos un muy buen cruce, tiramos súper bien y la verdad muy merecido esta clasificación, estamos muy contentas. Falta un año con mucho esfuerzo en las copas del mundo y en las siguientes competencias porque todo esto no se acaba hasta tener asegurado el lugar. Para Juegos Olímpicos, pues siguen más copas del mundo, el campeonato del mundo, los Juegos Panamericanos y lo único en lo que debemos de trabajar es de seguir consiguiendo puntos y seguir manteniéndonos con buenos resultados y consiguiendo puntos, eso es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.